Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey, y sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco No me va a encontrar No me va a encontrar No me va a encontrar No, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Y si la air De acuerdo Tengo todo lo que needed Seguì Los Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo quejar Bo Chrono swarm – Tengo todo lo que necesito Yo nunca tuASH Tengo que socara Yo siempre Tengo todo lo que necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!